Hola, bienvenidos al cuarto episodio del especial Utopía, Distopías de Enganchando a Lectores. Hoy le corresponde el turno a la más reciente de las tres distopías más importantes del siglo XX. Por supuesto estamos hablando de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, del año 1953. Este autor, a diferencia de los tres anteriores, no era británico, era un estadounidense nacido en 1920. Bradbury siempre fue asociado al género de la ciencia ficción, cosa que él rechazaba, pues se declaraba como un autor de fantasía. Fahrenheit 451 equivale a unos 233 grados Celsius, temperatura en la oa la que arde el papel de los libros. De entrada, debo decir que de las tres distopías, esta es la que tiene el mejor título. Comencemos. Fahrenheit 451 es una novela realmente corta, tiene 270 páginas. Sin embargo, debo decir que de las tres distopías, Fahrenheit 451 fue la que más me afectó. Esto pudo haber sido resultado de la sensibilidad causada por la lectura previa de Un Mundo Feliz en 1984. Pero claramente también pudo haber sido causado porque de las tres novelas, Fahrenheit 451 es la más cercana a nuestra realidad, a nuestra cotidianidad. En esta historia nos encontramos con Guy Montague, un bombero cuyo trabajo no consiste en apagar incendios. Todo lo contrario, consiste en causarlos siempre que haya libros de por medio. La razón para ello es muy sencilla. Una vez más nos encontramos metidos en un mundo en donde todas las personas son absolutamente felices. Y para ello se dedican a la satisfacción narcisista, satisfacción hedonista y egoísta de sus deseos, necesidades y caprichos. En una sociedad altamente consumista y absolutamente alienada por el entretenimiento brindado por televisores de altísima tecnología y de gran tamaño que reemplazan a las paredes de las habitaciones en las casas y que emiten contenido idiota altamente personalizado. Como todos sabemos, leer hace pensar a las personas y desde luego esto constituye una amenaza para esa sociedad. Basta con imaginar hoy en día a las personas ensimismadas en la brillantez de sus teléfonos móviles, incapaces de pensar. Como ya dijimos, los libros hacen pensar y cuando se piensa se cuestionan las cosas. Y cuestionar puede traer dificultades, miseria, temor. Las personas que no piensan aceptan las cosas como son. Guy lleva varios años haciendo su trabajo y una noche conoce a su vecina, una adolescente atípica que habla de cosas como conversar, como entender el porqué de las cosas, sentir curiosidad. Cosas que en este mundo, si no son ilegales, por lo menos si son muy mal vistas. Los encuentros con esta niña llevan a Guy a pensar o a darse cuenta de que no es tan feliz como cree. Y esta sensación lo supera el día que llega a su casa y encuentra a su esposa al borde de la muerte por una sobredosis de fármacos para escapar de la realidad. La mujer sobrevive y no recuerda nada y tampoco quiere recordarlo. Ella solo quiere estar frente a su supertelevisor. No importa lo que Guy intente para volver a conectarse con ella, su esposa solo quiere estar con las imágenes coloridas y el sonido de alta definición de sus imbecilizantes programas. Guy, atormentado y sin estar muy seguro de por qué continúa haciendo su trabajo, pero un día resuelve guardar un libro que debió quemar. No les cuento más de la historia para no arruinarla. Lo que sí les puedo decir es que de las tres distopías, Farenge 451 parece ser la menos elaborada, pero es tan cercana que es la más punzante, es la más atemorizante y realmente hace que uno se pregunte o que uno cuestione el poder que tienen los medios de comunicación sobre las masas. Incluso del mismo internet, en donde circula una cantidad enorme de información que muchas personas dan por cierta, por la sencilla razón o por el simple hecho de que va acompañada de la foto de una persona reconocida. Las personas no cuestionan, las personas no se cuestionan, las personas no quieren saber de la realidad. Piensen no más en el periodismo, los diarios con contenido investigativo y profundo casi que desaparecieron, o las noticias son micronoticias y las aceptamos como vienen, no nos preguntamos acerca de ellas. Definitivamente no estamos tan lejos de la realidad distóquica que Bradbury nos pinta en su libro, si no lo creen así, piensen en ello cuando estén leyendo Fahrenheit 451 y lleguen a la escena de la persecución. Bueno, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima cuando tendremos un último y breve episodio que cierra este especial de Utopía y Distopías y haremos una pequeña comparación de los cuatro libros revisados. Utopía de Tomás Moro, Un mundo feliz de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!